La historia de la Navidad La historia de la Navidad Esa era la pandilla de River Bottom Y por desgracia volveréis a verlos Porque al igual que Emmet y su madre Forman parte de la Navidad del grupo de Emmet Otter La banda de Emmet celebra la Navidad Y por desgracia volveréis a verlos Y por desgracia volveréis a verlos Y por desgracia volveréis a verlos Gracias.